Bienvenida con un fuerte aplauso a Gabriel Peluco. Bienvenido. Muchas gracias. Perdón, te tengo feliz. No tengo nada contra Rampla, digo. No, me da. Por las dudas. Ahí se quedó. ¿Cómo venís, Gaby? Bien, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Contento. Muy contento. ¿Feliz? Sí, la verdad que sí. Son esas cosas lindas, digo, genera en la banda toda una tensión diferente a los demás shows, que es cuando haces tu propia presentación, ¿no? Ahora, en un escenario 360, o sea, se puede... Bueno, eso es lo que nos tiene más nerviosos. Sí, claro, por eso. Por la vez, ¿no? Sí, es la primera vez que vamos a hacer un 360 y, bueno, esto es un desafío y es algo muy diferente para nosotros y, bueno, estamos trabajando mucho en esto. ¿Y por qué se planteó de este modo? Vos sabés que realmente me lo pregunto por qué nos lo planteamos de este modo. En realidad, cuando íbamos a hacer el show de los 30 años y fuimos a la Antel Arena y dijimos, qué bueno estaría acá a hacer un 360. Pero en ese momento no había tiempo para armarlo, ya estábamos... En el momento ese ya estaba definido que iba a ser de esa manera. Y ahora nos quedamos con la idea de al año siguiente íbamos a hacer la Antel Arena y en 2020, que, bueno, se suspendió, pero ya teníamos la idea de hacer el 360 y ahora dijimos, vamos a hacer el 360. Y bueno, está. Es muy diferente, muy, muy diferente. ¿Tiene un desgaste de energía diferente el estar atento a tantos frentes? ¿Hay que recorrer más el escenario, por ejemplo? ¿O no necesariamente? Me parece que es más una cuestión de saber moverse, y eso es lo más difícil, ¿no? Claro. Pedir ayuda para gente que sepa, ¿no? Pero tú lo sabés, digo, no es lo mismo llegar a improvisar arriba de un escenario que saber qué es lo que tenés que hacer, los movimientos. Hablando de eso, de saber moverse, cuando recién comenzaste en la banda, en la música, en los estómagos, ¿es verdad que no había en ese entonces, o no llegaba a nuestro país videoclip, y buscabas a través de fotos, posturas de músicos y todo como para poder interpretar en el escenario? Sí, claro. Aparte tenía a los que me introdujeron en el rock and roll, que eran mis compañeros de banda, que me explicaban cosas que yo no sabía nada. Yo había visto, nada más que en vivo, teatro, carnaval, folclore, pero no había visto banda de rock. Claro. Y para mí fue toda una revelación. El primer show de los estómagos, me subí y canté, hice algo que yo mismo me quedé sorprendido. Y bueno, de ese algo, 39 años después, sigue habiendo bastante. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo surgió el tema de los estómagos? ¿Cómo comenzó esa época? Fue increíble, porque fue una idea de chiquilines muy jóvenes, como Gustavo y su núcleo de amigos, ahí en Pando, que fue de alguna manera convenciendo amigos para que tocaran instrumentos, para armar su banda, hasta que conoció a Fabián Hernández, El Hueso, que tocaba en realidad el piano y tenía una formación más de música clásica, pero lo convenció de vender su teclado y tocar el bajo. Y ahí formando, reclutando gente. Y a mí que me había escuchado cantar en el verano, que imitaba a Sandro y cantaba Las Retiradas, y qué sé yo, me invitó a cantar. Y bueno, al principio no quedé, pero después no consiguieron a otro. Pará, acabas de decir una palabra, quedé. ¿En qué quedó el tango? Bueno, el tango tengo una... No, para mí el tango ya es un compromiso que sigo, no lo voy a dejar en absoluto. Ese viaje que da otra vez que llega el tango en algún momento y... No, por eso. Primero me agarró de joven ya, pero después renegás de él, pero después volvés. Y después ya como cantante, como cantante maduro, dije, bueno, me gustaría cantar tango. Y haber tomado la decisión, fue todo un viaje, porque realmente mejoré mucho en muchos aspectos. Y tal, estoy en un lugar completamente diferente, con músicos totalmente diferentes. Me armé una selección también, no estuve en ningún bobo. Pero, no, pero con el tango voy a seguir. Yo creo que el impasse fue que, bueno, Wittre estuvo dos años sin salir. Y aprovechaste. Salimos en febrero y este tiempo fue mucho festival interior, shows nuestros producidos en interior. La verdad que ha sido alucinante, pero ya tenemos más arriba de 14, 15 shows. Estamos muy contentos. Pero tal, el tango ahora tiene su espacio. Pero, ¿cuánto tiene de rock el tango? Bueno, eso se dice mucho, porque con aquellos fenómenos que tienen un arraigo popular tan grande y, bueno, se hace la similitud, esto también es rock and roll, esto también es rock and roll. En realidad el tango es tango y también tuvo su presencia en, digamos, en las raíces populares, ¿no? Así le pasó al rock y así le pasa al carnaval y así le pasa a otros fenómenos, porque si no, estamos diciendo como que todo gira en torno a un fenómeno musical y no damos lugar a las cosas que vienen. En todos estos años, ¿cuál ha sido el desafío mayor de ser una estrella del rock, si se quiere? Así, en Uruguay, además. Bueno, una estrella del rock uruguaya no es una estrella del rock, vamos a empezar por ahí. Porque yo creo que no lo soy, pero tampoco a los colegas que son extremadamente famosos y son internacionales, como Cuarteto, No te va a gustar, La Vela, tampoco los veo a ellos como muy asimilables. O sea, son más uruguayos, tienen vidas más comunes, la gente tiene una relación mucho más frontal con ellos y eso está bueno. Bueno, y contigo más, por tu condición de pediatra. Conmigo más, porque aparte tengo un rol médico, social, y aparte público todavía, ¿no? También, y eso es complejo. Para mí ha sido bastante difícil, pero, no hay nada, lo más honesto es manejarte como vos vivís. La gente me conoce, me desenvuelvo en ámbitos normales. Gabriel, te invitamos a darnos una vuelta por el Prado. Leo Barizoni es un integrante más. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, bueno, lo recibimos. Está con Nadia Fumero, Nadia, te escuchamos, te vemos. Gracias, sí, porque la verdad que los buitres invadieron el Prado. Estamos con Leo Barizoni, el creador de esta fotogalería tremenda, con todo material de los buitres. ¿Cómo te va, Leo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, y muchísimas gracias por venir, por estar acá. ¿Desde cuándo, fanático de los buitres? ¿Desde siempre? Desde antes de buitres, desde estómagos. Yo, cuando desde los 14 años, empecé a seguir a estómagos, iba a lugares. Todos esos recuerdos divinos que a veces tocaban en bailes donde Andes se llamaba de cumbia, y ellos llegaban, y la gente de cumbia se retiraba, tocaban ellos, y en otros lugares también, pero siempre muy fanático desde los 14 años, y después continué con fanático de buitres, y bueno, en el 94 empecé a trabajar como fotógrafo, y ya a partir de a los pocos años ya empecé a hacer fotos de ellos. Ya estábamos viendo la respuesta de la gente, que recién venían unas señoras que se pararon a mirar todo el material de fotos. ¿Hasta cuándo va a estar esta fotogalería? Está hasta el 27 de noviembre, el 27 o 28 de noviembre. Son periodos largos que está esta fotogalería, están como dos meses y pico, y aparte es un lugar en el Prado Divino, y sí, feliz. ¿Ya te considerás un integrante más de los buitres? ¿Sabés que en estudios está Gabriel? Lo estamos escuchando ahora. ¿Vos ya sos uno más? ¿O no todavía? No, 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 para nada, para nada. O sea, los buitres son los buitres. Para mí yo siempre rescato esa cuestión de esa relación tan fuerte que hay entre Gabriel, entre Parodi, entre el Pepe, que me parece que ese es el núcleo siempre de buitres, ¿no? O sea, uno los ve de afuera, y son tipo, yo siempre los veía de afuera, desde mi fanatismo de los estomas, de buitres, y yo los admiraba. Por suerte, después pude estar adentro haciendo fotos, y a veces se te puede caer esa persona, ¿no? Esa admiración, vos decís, bueno, son tipos gigantes, y los empezás a conocer, y no, y al contrario, en este caso, como que se me potenció mucho más esa admiración, pero también desde el punto de vista artístico, o sea, ves cómo se manejan, ven la independencia que tienen, ven la ética que tienen, entonces, si bien yo no soy músico, a mí también todo ese espejo siempre me sirvió a nivel mío fotográfico, o ver tipos tan grandes, y también de la manera que se manejan, pero yo creo que ese trío poderoso, que es como un trío de amigos que se conserva, o sea, que hay, que hay, ponele, o puntos de vista diferentes, o lo que fuera, pero ese trío es como, yo siempre lo veo como muy indisoluble, y creo que es lo que hace, lo que hace que buitres esté hace tantos años, más de 30 años. Y aparte el público de buitres es muy especial, ¿no? Tienen un público muy fiel, es cada toque es imponente. Sí, y aparte lo divino es que los empezás a conocer, porque vas a los toques, si el toque es a las 9, a las 5 de la tarde, ya están 20, 30 personas, que son las que en general siempre están en primera fila, el público también hubo un cambio a partir de los, de los hace 15 años, 20 años, empezamos a ver a gente con hijos arriba, pero ahora ves a gente con nietos arriba. Entonces, hay una cuestión que el sábado, incluso al mediodía, hubo muchos fanáticos de buitres, y esa cuestión de que yo siempre veo, la banda transmite buena onda, y los fans en realidad siempre tienen mucha buena onda, y creo que también una cosa que siempre destacaron ellos, es que es el público también el que los ha siempre apoyado, y es el que los ha mantenido artísticamente, que van donde vaya buitres, tocan en Buenos Aires, bueno, ya desde hace dos semanas, están determinados grupos, vamos a, salimos en un ómnibus a Buenos Aires, buquebus o al interior, realmente el público de buitres es único. Bueno, te decía que está Gabriel en el estudio, te está escuchando, así que no sé si ya vino a conocer la fotogaleria, pero si no aprovechás ya y invítalo, comprometelo al aire. Sí, sí, ahora está preparando la arena, pero bueno, cuando pueda, nada, nos damos una vuelta por acá Gabriel, ¿cómo te va? Bueno, Leo, te mando un abrazo muy grande, y te felicito por haber concretado esta muestra, y te pido disculpas públicas por no haber concurrido el sábado, porque en realidad, estábamos en uno de los ensayos generales, a punto de empezar uno de los ensayos generales finales de la arena, pero me inundaron, por favor, no, me inundaron, este, el teléfono de fotos de la muestra, fue tremendo la cantidad de gente que, que me mandó las fotos, y bueno, y está una de mis preferidas, que es la de Míguez, este, que fue la noche de cumpleaños de Gustavo, ahí después estamos abrazados con Gustavo, pero la de Míguez que estoy cantando con un montón de, de público muy chico, que son todos chiquilines de 15 años ahí, que está alucinante, esa es una de las fotos tuyas, que realmente la veo y me emociona, porque eso realmente transmite un poco la esencia, de la banda, que fuimos a hacer un show a Míguez, en un momento en que estaban todos los lugares cerrados, porque era la crisis, y este, como cábala antes del, del teatro de verano del 2003, fue una cosa así, este, y vos nos acompañaste ese show, no, no lo olvido más, este, es una de las fotos más emocionantes para mí que, que ha sacado. Qué lindo, sí, fue, fue en 2003, aparte me acuerdo que vos en su momento ahí también me dijiste, mirá, son todos, y señalabas la foto, son todos, gente chiquititita, y aparte ese también yo lo recuerdo como, como divino, porque también después de ahí fue el cumpleaños de Gustavo, que, que le trajeron una torta ahí a la camioneta, festejamos, y después nos fuimos, este, a hacer fotos en la ruta, así que bueno, son también de esos recuerdos que, que nada, son, sinceramente, te lo digo a Gabriel, creo que ya te lo he dicho muchas veces, pero, pero nada, o sea, para mí es, me siento como un privilegiado, este, en poder, este, que me hayan dejado entrar, que me den esta libertad, también eso está bueno, recalcarlo, o sea, si bien obviamente todas estas fotografías, yo primero se las mostré, le dije, voy a mostrar esto, pero en ningún momento me dijeron, esta no, esto, esto, claro, es como son ellos, ¿no? Un respeto, no solo por, por ellos mismos, sino por el público, y también en este caso por mi trabajo, así que bueno, para mí es una admiración total, la admiración sigue, y sigue creciendo, así que bueno, es un placer. Leo, me imagino que, te debe haber llevado un tiempo, ¿no? Elegir esas fotos. Porque debe haber un montón, tan preciosas, son miles. Dame número, número, ¿cuántas había? Un número aproximado. No, yo arranqué de una selección de, para esta muestra, que son 80, arranqué como una selección de, capaz que 400, 500 fotos. Lo que pasa es que son miles, o sea, las primeras fotos son 25 años de fotos, y yo la ventaja que tenía, que en 2010, se lanzó por Aguilar un libro, entonces ya tenía como un poco, una preselección, la comida del 97 al 2010, ese libro, también sirvió como una base, para una primera selección, pero a partir de 2010, que yo seguí fotografiando, te voy de 2010 a 2022, pero eso es lo, hablando fotográficamente, ese es un trabajo fundamental, la gente de cámaras de acá, o la gente que trabaja con imágenes, lo sabe, el tema de la selección, de la edición posterior, y que te puede hacer caer un trabajo potencial, entonces es muy importante, las fotos, darle un ritmo, acá es cronológico, pero también, qué va al lado de qué, entonces es un desafío, que es diferente, que está bueno. Ahora Leo, ¿sabes consciente también de que generas, un archivo, para la música uruguaya, para la historia, que es impresionante? Sin dudas, sin dudas, y con lo que para mí, este, falta el archivo, o sea, la importancia primero, a nivel fotográfico, del archivo siempre, ya sea de música, de fútbol, de danza, de lo que fuera, pero también, este, la importancia de un archivo, de la música uruguaya, que lo hay obviamente, pero capaz que cuando arrancó, el rock uruguayo, en el 84, o por ahí, este, eran capaz que pocos los fotógrafos, que estaban, puntualmente, y hay mucho archivo, y es muy valioso, pero no sé si hay tanto, ¿no? Yo creo que con el paso de los años, uno dice, bueno, hoy en día hay muchísimos fotógrafos, pero también hay que cuidar los archivos, porque a veces, es capaz que bueno, no sabés lo que tenés, lo perdés, deberíamos tener un museo, un museo de la música, es parte de la memoria, de la cultura del país, música que tenemos, que hemos tenido, ¿no? Sin dudas. Leo, felicitaciones, éxitos, y hasta el 28 de noviembre, entonces va a estar esta muestra. Exactamente, este, nada, muchísimas gracias por venir para acá, a saladas de acá, y bueno, les mando un beso grande, un beso grande a Gabriel, y arriba Buitriz. Genial, bueno, gracias a Leo, gracias Nadia. Muchas gracias, le invitamos a todos a que se acerquen al Prado, porque la verdad que está buenísima la fotogalería. Divina, buenísima, no se veían cada fotón, es que no podían ser, impresionante. Esto es un mimo también, un mimo al alma es, ¿no? De alguna forma, Gaby. Sí, es tremendo, han habido un montón de iniciativas siempre de fans, de público vinculados a distintas ramas artísticas, como fue la película, que son generadas desde ahí, a veces uno pierde un poco el control de qué es lo que pasa, pero en el caso de Leo, es como dice él, nos está acompañando ahí, trata de pasar desapercibido, es como un florero que se mueve, pero son muchos años, entonces con él bajamos la defensa, digamos, y por eso salen las fotos que salen. Claro. Sí, naturales, Estamos habituados, tenemos otros mimos, tenemos también. tenemos ahí. Muchos mimos tenemos para vos. Un saludito más. A ver si esto puede ser un mimo para vos. Es un fanático. El recital del 17 de septiembre no va a ser uno más, primero porque hace dos años que estamos esperando que presente el disco nuevo, después porque va a ser un escenario 360, realmente me gustaría saber cómo lo están pensando, y después porque Mecánica Popular, este disco que tengo aquí, acá, es uno de los mejores en toda la historia de Buitres. Así que el 17 voy a estar allí, como siempre, junto a mi banda de rock and roll, disfrutando, viviendo y vibrando, y dejando la garganta como corresponde. Hasta siempre. Nos vemos el 17 de Delantero Arena. Tremendo. Tremendo. Silvia es muy fanático de la banda. Sí, sí. Muy fanático. Nosotros siempre le decimos, no grites, cuídala vos. ¿Qué cae en el recital? Sábado, sábado. Sábado. Ah, mejor tiene un domingo para recuperarse para el lunes. Un ratecito con miel para poder. A las 5 de la tarde. No, Aldo también, bueno, Aldo trabajó con nosotros, o sea, nosotros lo fuimos a buscar para que fuera nuestro representante, que en esa época el representante era más una especie de agente promotor que alguien que te conseguía shows. Pero, bueno, pero eso fue una anécdota. En realidad tenemos una amistad muy grande y él es un gran fanático de la banda. Y es un gran crítico, él escucha, es de los que me vienen a hablar de las letras y eso, así que, fantástico. Qué lindo. Buenísimo. Bueno, repetimos, ¿eh? Bueno, entonces, sábado 17 de septiembre, 21 horas, Antel Arena, se viene el show 360, mecánica popular de la mano de Google 3. Gracias, Gabriel. Éxito, gracias, Gabriel. Gracias, los esperamos a todos, el show va a estar buenísimo, mecánica popular y todos los éxitos de la banda, por supuesto, van a estar. ¿Invitaste a Luis Juárez? No, pero si tenés el contacto, lo invito, no hay ningún problema. Sé que sos parático. Gabriel, gracias, ¿eh? Vamos a la pausa, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.